Acá la sed Aquel que tiene más saliva come más pinole Checa Oye, oye, oye Con el hocico seco vuelve el perro arrepentido Con la cola entre las patas renco Más que hambriento tiene sed Colmillo le hace falta en vez De laceriar el taco Se consigue aunque el pulmón se quede flaco Se demacra si hace falta Vive su segundo menos Y al igual le encanta Si le da la espalda La usa como rampa Para saltar la trampa Y ha caído en la fatiga, en el cansancio Hasta la saliva tiene un sabor rancio Se sustancia con su propia sangre Cuando tiene que pasar la revuelta con bilis Se quitó el vacío Es un paisaje para el iris No la cachas, eres de coco tardío Un harakiri Sé tu propio dueño O no te vas a levantar El efecto es pequeño Se trata de aprender al batallar De que pierdas el aliento La sed Y tú tan seco, tan terco Caminas en círculos hasta que haces un hueco La sed Y llueve tu mejilla Sudas hasta el hueso Cambio la manecilla Y no vas a salir ileso la sed Y te hace falta quien te acerque un vaso de agua No te ladra ni un chucho Se duda de quien te ama Hasta mi diablo escucho La fe es un arma Y con el alma arrastra Se acerca la fuente La mentira masca Aprieta la guijada fuerte La mirada lo hace transparente Ni la carne oculta sus pecados Todos somos malos Igual de vanos Maniatados Divididos Y con sed De conocimiento en esta red Atento Porque en un segundo Se nos acaba el tiempo Acá la lengua es lija Ya no hay manera en que corrija Su pasado La mirada fija El objetivo casi está concreto Nadie sabe lo correcto Pero a poco abierto Se sabe bien Quien conoce este rigor De nuestros muertos Somos otro sucesor A que te sabe el aire Respiramos polvo La jauría Que hoy estaría Tirando gotas gordas Cumpliendo el objetivo A su modo, a su forma Cumpliendo el objetivo La sed Y tú tan seco Tan terco Caminas en círculos Hasta que haces un hueco La sed Y llueve en tu mejilla Sudas hasta el hueso Cambio la manecilla Y no vas a salir Y le solace Y te hace falta Quien te acerque Un vaso de agua No te ladra ni un chucho Se duda de quien te ama Hasta mi diablo escucho La fe es un arma La persona estorba Importa el interior Y su expresión De bomba sanguínea gorda Entre gente muda y sorda Entendí la elección Siempre fue mi elección Vi más allá de la nariz Respiro la infección Exhaló la cura Babilón La guillotina Su carrera es el telón Está más chingón Que nunca acaba el show Mi insistencia ya dio el fruto Y me lo saboreo Slow Snow te corre por la vena Tienes sangre de engrudo Estás hecho al vapor No alcanzas el hardcore Casi crudo En la garganta tanto nudo Que sientes el cuello peludo Te estarudo Sigo de aferrado Errado Ni cuando arriero somos Ni en el camino andamos Quiero la cumbre Aunque me vuelva lumbre Apuesto cada gramo Y sudarlo a cada gota tramo La sed compita Hasta el corazón se agita No hace falta voz Cuando el alma grita ¡Oh!